Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Desde el país de lagos y volcanes, Nicatele USA, promoviendo Nicaragua en el exterior. ¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Banagua! ¡Viva Pará! ¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Banagua! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré. En esa tierra no viviré, eso es verdad. En horario de 4 y 30 de la tarde. Hoy le extraemos todo lo que aconteció en la Feria Internacional Nicaragüense, que se realizó acá en Los Ángeles el pasado 3 de agosto, donde asistieron cientos de nicaragüenses y personas de otras nacionalidades para compartir las fiestas agostinas que se celebran en Managua, capital de Nicaragua. En honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de los capitalinos. Y que los nicas que están en el exterior, celebraron en Los Ángeles en la Feria Internacional Nicaragüense. Evento que fue patrocinado por Emeton Tours y Delta Airlines. Además de otros patrocinadores que dijeron presente en esta celebración agostina de los nicaragüenses. Vamos a la pausa y ya regresamos. ¿Primera vez que viene? Segunda vez, pero hoy se la estoy gozando. ¿Y esta es de todos los años? Sí, vengo, el año pasado vine, pero este año la estoy gozando más. Vine con unas amistades salvadoreñas. Regresamos en breve. Dígale a su familia que le envíen por Emeton desde Nicaragua a Estados Unidos. Cartas, documentos, paquetes, salidas semanales. Oficinas en Plaza Bolonia. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Mande su televisor plasma con Emeton ahora mismo. Envíe televisores plasma sin importar el tamaño de Los Ángeles a Nicaragua. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Disfrute de su programación preferida en un televisor plasma que le envíen de Los Ángeles a Nicaragua. Y aproveche esta oportunidad que solo Emeton le ofrece. Prepárate. El evento más esperado del año está cerca. Y este sábado 20 de septiembre presentaremos a las candidatas que van por el sueño de Miss Nicaragua USA 2014. Desde ya, escoge a tu favorita. Hora 5 de la tarde. Llama y reserva tu lugar. Agencia de viajes Emeton Tours te ofrece conocer Nicaragua. Somos una agencia especializada en turismo nacional e internacional. Explore rutas turísticas con servicio de calidad. Trabajamos con todas las líneas aéreas. Servicio especializado, privacidad, seguridad, confort. Emeton Tours. Viaje con la tarifa más baja del mercado. Llame y compruébelo. No se arrepentirá. Si sus familiares o amigos no han visto este programa o usted quiere verlo nuevamente, lo puede ver por www.nicatele.com Restaurante El Gallo Pinto acá en Los Ángeles, California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocios en un ambiente acogedor. Restaurante El Gallo Pinto les espera. ¡Atención nicaragüense! Si su familiar ha sido deportado, usted le puede enviar sus efectos personales a través de Emeton Tours. Sin pago de impuestos. Escríbanos para más información. ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica Emeton te lo hace realidad. Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua. Queso ahumado, cuajada y crema, cola chaler, rosquillas somoteñas, cajetas de todas las variedades, café de altura, ron flor de caña, frijoles rojos, cigarrillos Belmont y Windsor, puros desde Estelí, camisetas con emblema de tu patria, gorras de todos los colores, gran variedad de artesanías y mucho más. Si no lo tenemos, te lo traemos. Te esperamos en tu tienda típica Emeton. La Feria Internacional Nicaragüense es una celebración que tiene lugar en Los Ángeles, California, en el mes de agosto, fecha en que también se celebran las fiestas agostinas en Managua, Nicaragua, en honor a Santo Domingo de Guzmán. Y como todos los años, el patrocinador oficial Emeton Tours llevó a cabo este evento con el apoyo de Delta Airlines, Mitch O'Farrell, la Fundación Niños Abandonados de Nicaragua, Intour, entre otros patrocinadores a quien se les agradece su apoyo incondicional. La celebración a Santo Domingo comienza el primero de agosto de cada año, baja a Managua para estar durante 10 días de visita en la capital de Nicaragua y sube nuevamente a las sierras el 10 de agosto. Estas son una de las festividades más largas de Nicaragua. Báilele a Santo Domingo, acuérdense de lo mejor. Acuérdense que un chanchito... Prepárate El evento más esperado del año está cerca Y este sábado 20 de septiembre Presentaremos a las candidatas que van por el sueño de Miss Nicaragua USA 2014 Desde ya, escoge a tu favorita Hora 5 de la tarde, llama y reserva tu lugar Miles de personas desfilan delante, debajo y atrás de la venerada imagen La cual es cargada en hombros por dos comités de cargadores tradicionales El Comité de Managua y el Comité de las Sierras de Santo Domingo Entre ambos, suman más de 200 hombres y mujeres que se caracterizan por sus cotonas y gorras especialmente escogidas para la ocasión Música de bandas filarmónicas conocidas popularmente como chicheros Marimbas acompañadas de guitarras Promesantes vestidos de indios Diablos rojos o negros Caciques, vaquitas Danzantes folclóricos Vendedores de gaseosas Reliquias religiosas Personajes populares Periodistas, policías Cruz rojistas Bomberos El cura de las sierras y los curas de la iglesia de Santo Domingo en Managua Con los mayordomos de Managua y de las sierras La imagen es una pequeña estatuilla de Santo Domingo de Guzmán que sostiene una vara con flores, un rosario, un libro, probablemente la Biblia y a su diestra le acompaña un pequeño perrito sosteniendo en su boca una lengua de juego Muestra una aura florida denotando su santidad Las fiestas se dicen las del Santo Patrón aunque en el derecho canónico no lo son pero indiscutiblemente son las más notorias y populares de la ciudad capital de Nicaragua Es así que en la Feria Internacional Nicaragüense que se celebra en Los Ángeles, California Una de las celebraciones principales es la procesión de Santo Domingo y de esta manera animar a las nuevas generaciones para que continúen con esta tradición que los nicaragüenses mantienen vivas en el exterior y es una de las razones por las que se celebra esta feria en agosto acá en Los Ángeles Prepárate El evento más esperado del año está cerca En este sábado 20 de septiembre presentaremos a las candidatas que van por el sueño de Miss Nicaragua USA 2014 Desde ya, escoge a tu favorita Hora 5 de la tarde, llama y reserva tu lugar Les dejamos con uno de los momentos más relevantes del evento como es el reconocimiento a las personas que apoyaron la organización de esta feria internacional En nombre del concejal queremos agradecerle un aplauso para él por favor Por supuesto que esto sería imposible hacerlo si no tener una fundación nicaragüense que nos represente La fundación Abandon Children Nicaragua Foundation Quienes cuidan de los niños de las calles de Managua y no los dejan dar de vagos Apoyo Voy a hacerme mi propósito comercial a la empresa Emeton Tour Que por muchos años, sea como sea, en las buenas y en las malas con terremotos, depresión económica, etc. Hasta con guerra le hemos servido a los nicaragüenses de la mejor manera posible Y lo seguiremos haciendo por muchos años Bueno, voy a proceder a darle la palabra a Camilo y después Escuchemos a Mitchell Fallon después de Camilo Castro Muchas gracias Jorge En realidad quiero agradecer a todo el mundo Y pidiendo aquí al concejal Mitchell A Jorge que hemos puesto esta empresa, esta lectura de hacer la feira, hacer la cultura nicaragüense Y quiero decir que no es fácil montar este evento No es fácil montar este evento Es, requiere de mucho trabajo Requiere de mucho esfuerzo De muchos trabajadores De muchos trabajadores Y por supuesto El patrocinio de la ciudad de Los Ángeles El patrocinio de Intour Desde Nicaragua Miran todos los sombreros que ven por todos lados Los mandó Intour especialmente para todos ustedes Que vinieran a la feria hoy Y por supuesto Con lo que Los procedimientos que damos Esto ayuda a los niños de Nicaragua Los niños abandonados Que tenemos en la fundación Abandoned Children in Nicaragua Foundation O fundación Niños Abandonados de Nicaragua Donde tenemos dos edificios Por los últimos 18 años Hemos logrado cambiar la vida A tantos niños Y ahora con la ayuda De nuestro concejal Que le va a dirigir la palabra A ustedes Lo que es capaz La ciudad de Los Ángeles En apoyar a los nicaragüenses Gracias Camilo Thank you Thank you Jorge Camilo Muchas gracias Thank you so much Yo soy Mitch O'Farrell Y yo represento El Distrito 13 Aquí En Ciudad de Los Ángeles Gracias a todos Por atender a esta feria En un hermoso domingo Es un gran honor Para celebrar con ustedes Por segundo año consecutivo I am so excited To be here with all of you today It's my second year in office This is one of the first things I did last year But I have a little of experience Under my belt now And I really am pleased To be here representing This entire district This is the largest celebration Of Nicaraguan culture In the city of Los Ángeles And I'm so proud To represent this area Thank you I want to recognize Jorge and Aida Obregon For being outstanding residents Of the 13th district For promoting The Nicaraguan community For having A wonderful business here They work And live in the 13th I want to thank you all For your endeavors And for bringing The community together today Lastly I want to thank The event organizers And the event staff Who put this together today And you had A little surprise yesterday It started raining So I will give you credit For ending the drought Thanks to the Nicaraguan festival The drought is over I also want to thank My staff Angelo Yanko For working diligently Angelo Deserves a round of applause Angelo Thank you Gracias Que viva Nicaragua Que viva Los Ángeles Thank you And the certificates Oh okay Alright Well You announce it Okay Thank you So now we're going to Hand out some certificates Of recognition For this day And we're going to start With Catherine Chavarilla Miss Nicaragua USA 2014 Congratulations So we'll hand out Certificates And then we'll take pictures Okay Now we have Arcadia De Bluefields There we go Thank you Carla Carla Martin Carla Martin Marvin Marvin Mandana Thank you Thank you Bismarck Martinez Bismarck Martinez Not here Okay Okay And next we have Club Social Nicaraguanse Thank you Thank you And now we have Restaurante Doña Norma Skincare by Amelia Skincare by Amelia Thank you Thank you Now we have Jorge Cobos From Delta I'll take it Jorge will take it Jaime and Maria Elena Conrado Alright Somebody can get it Someone can get that one too Jaime and Maria Elena Conrado Fix her Fix her And Jorge And Aida Obregón And lastly Camilo Castro From the Abandoned Children Of Nicaragua Foundation Thank you so much Y felicidades Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you so much Lovely I will certainly enjoy this Thank you Did you drink the one From last year Mitch A long time ago A long time ago Okay I hope it lasted At least two days Thank you so much I don't know what else to say Pero Que vive Nicaragua Vive Nicaragua Thank you so much Que continúe la procesión de Santo Domingo Y esperamos ahora el ballet folclórico Mi linda Nicaragua Que haga su debut Vamos adelante Comienza la fiesta Regresamos en breve Repárate El evento más esperado del año está cerca Y este sábado 20 de septiembre Presentaremos a las candidatas Que van por el sueño de Miss Nicaragua USA 2014 Desde ya escoge a tu favorita Hora 5 de la tarde Llama y reserva tu lugar Tráigalo y recójalo Tráigalo y recójalo Mande su televisor plasma con Emetom Ahora mismo Envíe televisores plasma Sin importar el tamaño De Los Ángeles a Nicaragua Tráigalo y recójalo Tráigalo y recójalo Disfrute de su programación preferida En un televisor plasma Que le envíen de Los Ángeles a Nicaragua Y aproveche esta oportunidad Que solo Emetom le ofrece Si sus familiares o amigos No han visto este programa O usted quiere verlo nuevamente Lo puede ver por www.nicatele.com Agencia de viajes Emetom Tours Te ofrece conocer Nicaragua Somos una agencia especializada en Turismo nacional e internacional Explore rutas turísticas Con servicio de calidad Trabajamos con todas las líneas aéreas Servicio especializado Privacidad Seguridad Confort Emetom Tours Viaje con la tarifa más baja del mercado Llame y compruébelo No se arrepentirá www.nicaragua.com El sitio web nicaragüense más famoso del mundo Conéctese a la comunidad nicaragüense más grande en internet Con más de 89 mil fans En ella puede encontrar Cultura, comida, música Y lo más relevante de Nicaragua Visite www.nicaragua.com ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el exterior News Con publicación impresa y digital Será la pieza que creará Confianza a sus clientes Credibilidad y deseo de comprar Sus productos y servicios Con más de 150 mil lectores Más de 300 mil visitantes En nuestra página web Y más de 6 mil usuarios activos en Facebook Visítanos en Facebook Y en nuestra página web www.nicaragua.com Ahora mismo llámanos al 626-789-8909 Restaurante El Gallo Pinto Acá en Los Ángeles, California Un lugar para compartir en familia Con los platillos más exquisitos De la comida nicaragüense Celebre sus cumpleaños Y reuniones de negocios En un ambiente acogedor Restaurante El Gallo Pinto Les espera Atención nicaragüense Si su familiar ha sido deportado Usted le puede enviar sus efectos personales A través de M-Tom Tours Sin pago de impuestos Escríbanos para más información ¿Deseas un antojito Que te haga recordar tu tierra? Tienda típica M-Tom Te lo hace realidad Ofrecemos productos Recién traídos de Nicaragua Queso ahumado Cuajada y crema Cola chaler Rosquías somoteñas Cajetas de todas las variedades Café de altura Ronflor de caña Frijoles rojos Cigarrillos Belmont y Windsor Puros desde Estelí Camisetas con emblema de tu patria Gorras de todos los colores Gran variedad de artesanías Y mucho más Si no lo tenemos Te lo traemos Te esperamos en tu tienda típica M-Tom Managua Linda Managua India bonita y serrana Con olor a trigo nuevo Estrenando caites y estrenando en agua Con tu carita pintada Muchachota seada Mi linda Managua Te trenzas muy orgullosa Vas estrenando peineta Los asistentes a la Feria Internacional Nicaragüense Bailaron, gozaron, comieron En fin, todos la pasaron bien En familia Y recordando a esta patria Nicaragua Como una flor Colorosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes Que al despertar La mañana revientan Como las flores Managua, linda Managua Nicatele Y la mañana revientan Tirándose la casa por la ventana Con la Feria Internacional Nicaragüense Disfrutando minuto a minuto Y aquí tenemos una pareja Que se la está disfrutando al máximo ¿Qué le parece la Feria Internacional? Me encanta Todos los años Yo vengo a la Feria Y es como que estoy en Nicaragua Porque me hace recordar Mi bello país Esto es así Miramos que está con su esposo Y es un americano Está transmitiendo Nuestra cultura también a su esposo Que es americano Claro que sí Oh no Nicaragua I love Nicaragua It's beautiful I can tell that I really can tell that You have a baby Nicaraguan Why? Yes Last year we were there Yes ¿Cómo se la están pasando En la Feria Internacional? A Leire Le mando muchos saludos A mi pueblo de San Marcos Managua Y aquí en Nicaragua Representando a todos Los nicaragüenses ¿Qué le parece la Feria? ¿Se la está pasando rico? Excelente Sabroso ¿Primera vez que viene? No, ya es la segunda vez ¿La segunda vez? Ya Nos recomendaría la Feria A otros compañeros A otros hermanos Nicaragüenses No importa la nacionalidad Que vengan a disfrutar Claro que sí Que se vengan ¿Ya comió bajo? Ya, excelente ¿Qué más comió? Figurón Figurón Aquí se pierde la dieta Ya Bueno, completamente Bueno, que la pase big ¡Wow! ¡El Mudo, el Mudo, el Mudo! ¡El Mudo! ¿Cómo se la está pasando? Bien tranquilo Aquí va el calor De todos los nicaragüenses ¿Qué le pareció la comida? Está sabrosa Ahorita voy a ir por otro Otro bajo Y un catamal Voy a ir ¿Están disfrutando la fiesta? Sí ¿Es tu primera vez? Sí, aquí ¿Su primer año? Sí Sí, esta Feria sí Primero Por beber del veneno Maledo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra ¿Cómo se la están pasando? Bien Bien ¿Primera vez que vienen? Sí, primera vez ¿Qué te parece la Feria Internacional Nicaragüense? Divertido ¿Sos nicaragüense? Sí Nuestra infaltable Doña Elena Desde la Vega Nos viene acompañando A la Feria Internacional Nicaragüense Junto con Nicatele USA Doña Elena ¿Cómo se la está pasando? Muy bien Muy bien Alegre Disfrutando de esta fiesta ¿Ya comió comida? Oh sí La yapintito Con carnitas asadas y tajadas ¿Aquí no hay dieta ahora? Hoy se rompe Bueno y es de esta manera Que finalizamos esta gran Feria Agustina Internacional Aquí en Los Ángeles, California Fue un completo éxito Como pueden ver la gente Aquí está velando Con punta cartel Que ha venido a entreterrenos Con punta También paro de mayo Más de mil personas Han venido acá A la esquina del Temple Virtual Y ha concurrido Con Santo Domingo A celebrar Con alegría Con las torras Con los sombreros Que regaló el tour Con las maracas Y con los cantos A Nicaragua Que viva Nicaragua Hasta el próximo año Será aquí en la Feria Internacional Nicaragüense Para ustedes Los Ángeles, California Jorge Orejón Con Mica Tella USA ¡Hey! Es que me duele el corazón por la traición de esta mujer Es de esta manera que hemos llevado a ustedes todo lo que se vivió En la pasada Feria Internacional Nicaragüense Organizada por Emeton Tours con el apoyo de Delta Airlines Y otros patrocinadores como Intour, Mitchell O'Farrell La organización de Miss Nicaragua USA La Fundación Niños Abandonados de Nicaragua Y por supuesto NicaTele USA Que también dijo presente Los esperamos en nuestro próximo programa Desde algún lugar de Nicaragua La lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar La mañana rellentan como las flores Managua linda, Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua Managua, 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 Managua Gracias.